Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo y vamos a enseñar uno de los juegos que sinceramente más ha decaído en esos tiempos y uno de los juegos que prometía muchísimo al principio del juego de todo y ha decaído mucho al punto de cerrar su discord, cerrar su discord por literalmente fatal todo osea en el chat de hispano había gente de todos los países osea nada se cumplía de ahí al punto de mirar su discord osea con bastante gente en el discord cerrarlo completamente porque el juego lo hizo muy mal y ahora explicaremos toda esa historia de este juego que prometía mucho y acabó siendo muy malo este juego se llama Omega Tower Defense, muchos lo conoceréis por el pasado probablemente porque a ver, nunca fue un juego de muchos jugadores pero llegó a tener 5000 jugadores incluso 10.000 a lo mejor a un punto y es que ahora tiene 43 activos osea como pasó de ahí a ahí amigos con una simple palabra ser muy vago haciendo todo ¿con que te refieres a todo? pues yo a todo me refiero a no sacar una pinche acto amigos osea el juego no sacó una sola acto durante un mes cuando la gente lo esperaba muchísimo osea el acto de Demon Slayer se esperó muchísimo, la sacaron muy tarde aparte con un nerfeo a Tenichos y amigos de Tenichos estaba metido y lo despearon para la próxima acto, osea hicieron cosas que muy muy poco respetables este juego osea salió mucho en eso osea pueden ver que no es un juego malo, no es un juego de mierda pero el simple hecho de no sacar actos mató el juego realmente ahora mismo estabas hablando de como casi dos meses sin acto este juego osea realmente a ver a story mod osea pensar que hace unos tres meses que no juego este juego y a ver a cuantas historias han puesto que creo que realmente han puesto a cero historias osea han puesto una historia mas guad amigos una historia mas que para que vean osea un juego puede caer mucho realmente aprovechen los juegos que están ahora porque un juego como este que prometía mucho que avance a ver mas o menos como sea el juego ha caido tanto bueno si amigos puse la ultima historia que tengo desbloqueada a ver si como han hecho todo esto porque realmente era un juego bueno y ahora veréis que ahora voy a enseñar lo bastante bueno que era el juego al principio podre desordenar supongo y era un juego pues tipo alistar era como una mezcla del alistar tower defense con el ultimate tower defense osea los personajes eran grandes como ultimate tenían mejor animacion que el ultimate pero peor animacion que era el star tenían algunas habilidades estaba bastante bueno ahora les enseñare osea ya pueden ver que el personaje no esta hecho al tum tum realmente estaba muy bien hecho el juego es una pena lo que ha pasado con este juego es lo que se ve cuando un juego deja de hacer nada realmente dejó muy bien el juego el creador la gente el juego es muy hechado porque estaba al punto de wow el juego que es guapisimo osea yo me viste muchisimo y se osea hicieron el date tardaron dos semanas mas de lo previsto para sacar el date y a la proxima ya no se lo cuento a todos osea hype se fue tomar por culo ya no nadie jugo ya eso es lo que paso con el juego osea realmente este juego ya pueden ver osea no es mas juego ni mas ni menos a ver animaciones hay gráficos si amigos a ver si con aqui a ver si con aqui a ver si habéis visto los gráficos osea son de la verdad bastante la hostia mía 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 no se como dejar a moda ir un juego asi osea realmente el creador del juego pensó muy mal porque es un juego con mucho poder que cariño bueno nos vemos al final de la partida para que veáis como es al final de todo y amigos y otra cosa que de verdad hice muy bien el juego fue un nerf muy fuerte a lo mejor que falle el juego que era Zenitsu que no lo he recalcado lo suficiente porque realmente ese nerf yo mismo dejé de jugar casi por ese nerf osea me falle mucho con el juego porque yo como muchos sabéis soy gran fan de Zenitsu y eso me enfado con el juego porque una tropa muy buena la bajaron a tal punto de ser muy pero muy 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 mal amigos y eso que les imagináis lo que hicieron a la tropa osea la tropa que a mi me costó subirla al nivel que estaba después la la machacaron osea era inservible después y una de las razones es por eso es la la hipotabilidad del juego porque subía tropas bajaba osea las pocas de actos que hizo cambiaba todo osea a lo mejor tropa ya no era esa y todo cambiaba tambien un factor bueno pero realmente jodía mucho y bueno esperamos para el final ahora amigos estoy en la ronda penultima mas o menos podéis ver aquí las animaciones osea a lo mejor por la apretación en si del juego es que son animaciones pero miran eso están muy bien hechas realmente las animaciones me gustan mucho osea vosotros a un juego diceis no es para tanto pero es un juego que da por muy poca gente y realmente dejar a morir esto osea dejar a morir esto es dejar a morir un juego que que puede haber llegado al nivel de al star no tanto pero niveles de ultimate entre mejores tiempos podria haber llegado realmente y que paso amigo pues que los creadores como siempre son los que no creen en sus juegos son los que dejan morir sus juegos y es una cosa muy mala y que realmente no esta no esta muy bien bueno amigos osea ya le enseñe mas o menos 3 animaciones del juego osea este no tiene casi animación no te hace música porque este es de buff pero en si con solo 3 personajes he enseñado animaciones muy buenas realmente mucho osea y los spins pues seran baratillos no eran muy caros mira de gemas que son misiones así de fáciles de amigos osea era muy bueno el juego y mira hay variedad de personajes realmente si hay variedad de personajes Shilin de Kunami Vegeta Deku Raro osea que alimentabas subias de fuerza Zenitsu Sanjiro y las animaciones eran diferentes osea las animaciones todas son buenas osea si enseño otras animaciones todas son buenas prácticamente osea realmente este juego es un gran juego y dejaron morir amigos bueno por el dia y hoy ya ya esta bien amigos si quieren que enseñe todas las animaciones de este juego denle apoyo a este video y hombre si hayan apoyado a este video haré la segunda parte de este tipo de videos pero que también hay otros juegos que podría decir que han muerto y que han dejado morir al juego y bueno pues eso amigos si os ha gustado tened like y suscribanse si quieren hablar conmigo entrenan a mi discord y si quieren ver mis directos entrenan a mi canal de trovo bueno yo aquí me despido chao no 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 Gracias por ver el video.